Oración jubilar por el cincuentenario de la Catedral de Puyo Dios Padre Santo, que nos diste a Tu Hijo Jesús para salvarnos y enviaste Tu Espíritu Santo para hacer Tu Iglesia misionera. Él nos impulsa a alabarte y adorarte desde nuestros templos y catedrales. Al celebrar los cincuenta años de nuestra Catedral en Puyo, queremos darte gracias y pedirte que sea la casa de oración que Tú defendiste, hogar donde Tu pueblo reunido te alaba y es fuente de bendición para fortalecer nuestra fe como pueblo de Dios que peregrina en esta tierra. Que la Virgen Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, patrona de nuestro pueblo, nos guíe y acompañe hasta llegar a Tu Cielo donde Tú nos aguardas. Amén.